Susi se encontraba mal tras el reencuentro con su hermana, la Rebe, y su cuñado José durante la visita mostrada en mi gran bautizo Gypsy en la noche del miércoles. Todo ocurrió a raíz del distanciamiento entre Susi e Iván, que no atraviesan por su mejor momento de pareja, lo que tiene muy preocupada a la joven, tanto es así que le ha afectado a la salud, por lo que decide acudir al médico aprovechando el bautizo de Danielita en Plasencia. Tras más de dos horas de espera y un sinfín de pruebas, Susi conoce el motivo de su malestar, está embarazada. Al enterarse Rebeca le echó la bronca y ahora Iván preguntaba, dado que Susi estaba enfadada con su novio y padre del bebé. José me dio la situación, sus padres le echarán la bronca, no le hagas pasarlo mal, comentaba. Entonces la Rebe y José acompañaron a Susi a comunicarle a Iván que va a ser padre, pero el joven se mostraba algo reacio a hablar con ella, finalmente se apartaron y ahí ella le dio la inesperada noticia, estoy embarazada, vas a ser padre, ¿me estás diciendo una broma para que volvamos? Fue la reacción del chico, o sea que no me quieres, le dijo Susi. Después de esa conversación cada uno se fue a su casa, Susi a celebrar el cumpleaños de Daniela, todo iba bien hasta que apareció Iván por sorpresa y comentó a la familia lo del embarazo, algo que Susi quería guardarlo un poco en secreto todavía, eso hizo que acabara el cumpleaños. Dime en comentarios qué piensas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo.